El subcomandante de la estación de policía, Sonzón, también se refirió al comportamiento que ha venido teniendo la ciudadanía durante el fin de año. No tenemos inconvenientes por la comercialización, el uso de la pólvora, no tenemos ninguna novedad, no se han presentado hurtos. El funcionamiento de los establecimientos públicos fue bueno, no tuvimos comparendo, no tuvimos informes sobre presencia de menores de edad en establecimientos públicos. Con el fin de garantizar que estas festividades que se extienden hasta el Puente de Reyes culminen sin mayores contratiempos, las autoridades brindan las siguientes recomendaciones. Que una celebración no se vaya a convertir en una tragedia, de pronto por exagerarnos en el consumo del licor, por el uso de la pólvora, por el descuido de las residencias, por no observar medidas de autocuidados, dejar las residencias solas. Tenemos que tener en cuenta que al fin de año llega mucha gente y también están pendientes los dueños de la ajeno y de pronto cuando regresemos a las residencias encontramos que nos las han desocupado. Entonces los invito a toda la comunidad para que adoptemos medidas de autoprotección. Se recuerda a la comunidad que cualquier hecho que coloque en riesgo la seguridad y sana convivencia puede ser comunicado a las líneas telefónicas 321 841 2620 y 321 838 6369.